¿Te gusta el terror? Bueno, has entrado en el vídeo indicado, pero si no te lo han dicho. Del terror no se escapa. Es un camino sin rumbo que no deja en armonía a nadie. Estás advertido. Please go to sleep. No grimes. Estás seguro. No te asustes. ¿Cómo están, miedosos? Espero que tengan la luz apagada para poder ver mejor este vídeo. Hoy te traigo top 5 libros que no debes leer nunca. Este es un libro de demonología bastante popular, dividido en 5 partes. Este te enseñará las claves para dirigir ángeles y demonios. Se cuenta que el rey Saramón encerró a 72 demonios en una vasija. Este es un libro lleno de conjuro, que contiene instrucciones de cómo hacer exorcismo, cómo hacerse invisible, etc. Es obvio que no saldrán demonios de las páginas, pero dicen que es muy peligroso. El Códex Gigas. También conocido como Códice Gigas o la Biblia del Diablo, es un antiguo manuscrito medieval en pergamino creado a principios del siglo XXIII y escrito en latín presuntamente por el monje Germán el recluso del monasterio de Podlaice. Fue considerado en su época como la octava maravilla del mundo, debido a su impresionante tamaño, su grosor de 624 páginas y su peso de 75 kilogramos. Está iluminado con tintas roja, azul, amarilla, verde y oro, tanto en mayúsculas capitales como en otras páginas, en las que la miniatura puede ocupar la página completa. Se encuentra en un excelente estado de conservación. A lo largo de los siglos, el Códex, fue portador de una supuesta maldición que lo llevó a cambiar de residencia durante mucho tiempo, hasta ser recogido por los invasores al gobierno de Rodolfo II, invasores que provenían de Suecia, y que entregaron el presente a su reina Cristina. El manuscrito de Voynich. Es un libro bastante misterioso, ya que no han podido descubrir qué quiere decir, qué quiere expresar. Este contiene 240 páginas. Escrito en el siglo XV. Este libro está escrito en un idioma desconocido, tampoco se sabe quién es el autor de dicho libro. Algunas personas piensan que este libro podría ser una farsa, pero está comprobado que cumple la ley de Cipzi la Entropía. Pero la pregunta es, ¿tú crees que sea verdad? El arte de la guerra. Este libro habría que tenerlo bastante lejos de mentes enfermas, ya que este libro inspiró a mentes muy brillantes, como a Napoleón, Maquiavelo y Mautzelson. Es un tratado de estrategia militar escrito por Sanzu, es un libro muy influyente y utilizado en el campo militar, y también en empresas o políticas. Me da miedo que cualquier tipo de persona esté al alcance de este libro. El libro de San Cipriano. Dentro de este libro se incluyen textos míticos como la clavícula de Salomón, varias invocaciones, pactos con el demonio, exorcismos, el dragón rojo y la cabra infernal, la gallina negra, la escuela de sortilegios, el gran grimorío y el pacto de sangre, la candela mágica para descubrir encantamientos, una recopilación de magia caldea y egipcia, filtros, encantamientos, hechicerías y demás sortilegios.